Jimena La Torre tiene 37 años, es abogada recibida en la Universidad de Mendoza, tiene una diplomatura en el Código Civil y Comercial de la Facultad de Derecho de la Uncuyo, cursa la maestría en Gobierno y Administración Pública de Latinoamérica en la Universidad de Pampó en Fabra de Barcelona. Recientemente fue... me lo sacaron chicos, me sacaron la placa, ¿cómo puede ser? En la Administración Pública se desempeña como asesora legal, abogada y dictaminante en el Ministerio de Transporte de Mendoza, jefe de gabinete de la Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza, presidenta del Ente Provincial Regulador Eléctrico de LEPRE y recientemente se desempeñó como diputada de la Nación con nosotros, Jimena La Torre. Jimena, iba rápido la letra. Sí, 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 vas como corriendo con el currículum. Justamente, bueno, buenas noches y gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empezamos por la minería, si te parece, ¿no? Que es un tema que obviamente todos han estado... Y que estuvo en el discurso del gobernador. Sí, eso lo iba a decir, el tema del cobre, ¿no? Es importante para la transición energética. Es que, bueno, esa es la mirada y vos algo rescatabas recién, Carlos, de... ¿Por qué energía y ambiente? Porque en realidad tenemos que cambiar ese paradigma y empezar a replantearnos y pensar todas las actividades productivas, no tan solo la energía y la minería, sino todas las actividades productivas de la provincia, atravesadas por un concepto de sostenibilidad ambiental. Porque no hay otra forma de desarrollo posible si no es atravesada por estas políticas que tienen que ser, por otra parte, políticas de Estado. No es un plan de un gobierno. Son políticas de Estado porque siempre son a largo plazo. En el caso de la minería y de la energía, más aún porque son inversiones grandes con resultados a mediano y largo plazo, pero que necesitan, sí, de políticas de Estado que generen esa estabilidad que, por otra parte, es la que atrae a las inversiones, la seguridad jurídica y la certidumbre. Y acá en Mendoza no hay lugar para otros proyectos que estén fuera de la 7722. Pregunto esto porque Rodolfo Suárez en su campaña había hablado mucho de la minería y después, bueno, hubo toda una manifestación popular muy fuerte. Alfredo lo dijo desde el primer momento en la campaña y es lo que seguimos sosteniendo en esta conversión de la plataforma de campaña a ahora una plataforma de gobierno. Lo que estamos planteando es dentro del marco legal vigente y en los lugares donde hay vocación territorial. Esto significa licencia social, donde la gente no tan solo está de acuerdo, sino, por ejemplo, el departamento de Malarue pide que se reactive esta actividad productiva como es la minería. Entonces, empecemos por lo que está permitido, empecemos por lo que se puede hacer. Y luego veremos si se dan esas discusiones cuando justamente hagamos también ganado la legitimidad y la confianza de la sociedad en cuanto a los aspectos positivos de esto y no enfocarnos en los negativos. Habrá que garantizar todos los estándares de gestión, de control. Y bueno, eso es lo que va a brindar seguridad, por supuesto. Pero aún dentro de la 7722 hay proyectos, se puede avanzar. Y por ejemplo, el proyecto San Jorge, ya no hablamos de Malarue, estamos hablando de las Heras. Bueno, ahí tenés la diferencia, por qué estos dos requisitos para empezar con esta reactivación o con esta activación de la actividad minera en la provincia. La diferencia entre lo que nosotros ya hemos identificado como el Distrito Minero Malarue Occidental, que son estos más de 30 porfidos de cobre que están en el departamento de Malarue, y San Jorge que está en Uspaldata. Los dos proyectos están dentro de lo que se puede hacer con la 7722 vigente. Estamos hablando de extracción de cobre por flotación. No es necesario utilizar los químicos que están prohibidos, como el ácido sulfúrico y el cianuro, porque el estado en el que se encuentra el cobre en estos dos lugares es el mismo y se puede explotar por flotación. La diferencia es que en Malarue hay licencia social y por ahora en Uspaldata no. Entonces, empecemos por donde está... O sea, a pesar de que está permitido en Uspaldata, por ahora entonces está frenado el proyecto. Por ahora, como te digo, vamos a empezar mostrando donde hay licencia social, que es una actividad que genera impactos positivos y que justamente esta mirada transversal de sostenibilidad ambiental puede justamente limitar cualquier impacto negativo que es a lo que la sociedad se resiste o tiene miedo por desconfianza, en algunos casos legítimas, en otros casos de minorías que por ahí mal informan o desinforman, pero saldadas de esas discusiones, enfocarnos en los lugares en donde existen esas licencias sociales. Por ahora Malarue, que ya tiene muy encaminado, por ejemplo, ya no es minería metalífera, pero la del potasio, ¿no es cierto? Potasio de río colorado, bueno, están también los productos de hierro indio, es muy importante el producto de hierro indio, vendría a sustituir un 30% de las importaciones de cobre de la Argentina, hoy en la Argentina se explota el cobre y nosotros tenemos ese potencial para sustituir un 30% de esas exportaciones. No, y además comprender que la matriz de Malarue es muy diferente a la que tenemos nosotros como sureños, que hay en San Rafael, que hace vitivinicultura, que hace ganadería, que hace otra fruta, Malarue tiene solamente esos recursos, el petróleo, la minería. Tengamos en cuenta, Nacho, que este distrito minero Malarue Occidental, que lo hemos llamado así, tiene identificados estos espacios sin afectar o sin tocar cuencas, sin tocar áreas reservadas, sin tocar, o sea, estamos en lugares en donde no existe ningún obstáculo, ni jurídico, ni de reservas naturales, no hay ningún obstáculo para que esto se pueda realizar. O sea, el lugar donde vos le probás el consentente de la 7722 y entra. ¿De cuántos empleos estamos hablando si todos estos proyectos, bueno, siguen encaminándose como se están llevando adelante? Mira, para que vos te dé una idea, cuando hacemos estas, las comparaciones siempre son odiosas cuando no son en los mismos términos o de igual a igual. Y nosotros nos comparan en materia minera con provincias que tienen una actividad minera, como por ejemplo en el caso de San Juan. En el caso de San Juan, toda la actividad minera que hay, o la mayoría, es actividad exploratoria, previa a la explotación. Toda esa actividad y ese movimiento económico solamente lo genera la exploración. Solo tienen dos nacimientos de explotación activos en este momento. Entonces, ya el activar la exploración, que es el paso previo, genera todo un movimiento económico y derrama... Bueno, en San Juan abrazan la minería, les ha cambiado mucho la realidad económica. San Juan y todas las provincias norteñas, ¿no es cierto? Sí. Ahora me enfoco en San Rafael, que tiene el proyecto del Baqueano, que es un proyecto hidroenergético. Sí. Y van a apostar allí también a iniciativa privada para recuperar los fondos que se van a invertir, que son cerca de 500 millones de dólares, los necesarios, ¿no es cierto?, para desarrollar ese proyecto. Sobre eso, ¿más o menos te has enfocado ya? Sí, 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 hemos estado... Bueno, he seguido el proceso, ese proyecto que ya está en estado ejecutivo, está ahora, ha pasado por la convocatoria pública, que es una forma de publicitar las condiciones y los requerimientos técnicos previo a una licitación, justamente para que el proceso licitatorio sea más eficiente. Como te decía recién, estamos hablando de licitaciones sumamente técnicas, inversiones muy grandes que se necesitan. Y recordemos que Alfredo Cornejo lo dijo durante toda la campaña, lo reiteró ayer en el discurso, esos 1.023 millones de dólares que están... Claro, el litigio del corte suelo. Pero la diferencia o el cambio de visión respecto de ese dinero es que si, como decía Carlos, nosotros logramos que tanto el proyecto del Baqueano como el de Uspadata, que también está en estado ejecutivo, logramos que se reactive el financiamiento y la inversión privada, esos 1.023 millones pueden multiplicarse y rendir mucho más. Necesitamos que los privados también tomen riesgo y que también inviertan en la generación eléctrica. ¿Y qué ideas hay sobre esos 1.023 millones que estaban destinados a Portesola del Viento en un comienzo? Bueno, una parte va al Baqueano, como decía Carlos. No, a ver, no necesariamente una parte tiene que ir al Baqueano. Puede hacer... La iniciativa o la idea es buscar este financiamiento conjunto, que sean los privados también los que vengan a invertir, porque en el caso del Baqueano ya hay un convenio firmado con la Secretaría de Energía de la Nación por el precio de la energía, lo que permitiría recuperar esa inversión. Claro, lo que de alguna manera los sureños demandan es que, como ellos fueron los que iniciaron esa demanda por el tema del diferimiento impositivo que tenía todo Cuyo y nosotros no, la promoción industrial, que parte de esos recursos legítimamente le correspondían al sur, digamos. Es lo que demandan... Bueno, nosotros venimos de ahí, sabemos perfectamente cuáles son los reclamos del sector de la Cámara de Comercio, que plantean esta idea. Mirá, si no somos inteligentes, Nacho, en el uso de los recursos, por más de los 1.023 millones de dólares, como todos los recursos económicos, son finitos. Entonces, la mejor forma de potenciar eso y que se multipliquen es, como te digo, buscando generar las condiciones para que la inversión privada venga a colaborar y multiplicar ese puntapié que puede dar... El Baquiano es un proyecto sobre el río Diamant, claro. Ese proyecto lo que te permite, además de atracción turística, todo lo que pasa con los rellunos, es generar energía eléctrica. Si el privado invierte allí, después tiene una ganancia con la venta de esa energía eléctrica. Totalmente. Entonces, vas preservando esos 1.023 millones de dólares para lo que es esa revolución hídrica que hace falta, inversión en toda la provincia. Por supuesto, con un privilegio para el sur, para San Rafael. En algún momento también habría que pensar en el Río Grande, que es el más caduoso que no se puede estar perdiendo allá en el Río Colorado y termina desembocando en el Atlántico. No tiene sentido. Lo del trasvase del Río Grande de la Tuel, desde que éramos niños, que conocemos sobre esa factibilidad. Pero bueno, nunca se ha hecho, lamentablemente. Y podría aumentar toda la frontera, toda la frontera agrícola de San Rafael, de General Alvear y también para los campeonatos. Jimena, ¿hay propuestas concretas de invertir en Mendoza? ¿Hay empresas interesadas en invertir hoy en la provincia? Totalmente. A ver, lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta el cansancio. Tanto los inversores locales como los inversores extranjeros ven las oportunidades que la matriz productiva diversa de Mendoza, esto que estamos hablando de la minería, la inversión en energía, más todo lo que ya hoy se realiza en la provincia, como un gran atractivo. El problema que hemos tenido, y por eso digo que lo hemos repetido hasta el alertazgo y Alfredo lo remarca constantemente, es una macroeconomía que condiciona esas inversiones. Porque cualquier inversor lo que pretende es una rentabilidad. Es decir, que esa inversión a un mediano y largo plazo le genere una rentabilidad para recuperar esa inversión y llevarse una ganancia. Con la inestabilidad con la que venimos atravesando estos últimos cuatro años por tomar la última foto, es muy difícil que esas inversiones lleguen. Y no estamos hablando solo de la inestabilidad económica, la inseguridad jurídica, las reglas cambiantes, constantes, no generan confianza en ningún inversor. Y además estamos hablando de inversiones muy grandes en materia energética, por ejemplo, a largo plazo, y esos inversores tienen que poder decir, bueno, vamos a enterrar todo este dinero en la provincia de Mendoza y durante 20 años la Argentina no nos va a cambiar las reglas. Claro. ¿Y qué tienen previsto en materia ambiental? Porque han hablado mucho de la sustentabilidad. ¿Qué ideas tienen? Bueno, el tema de la sustentabilidad, creo que esta transversalidad de la sustentabilidad ambiental se va a materializar en los controles, sin lugar a dudas, pero también en darle a esta cartera y específicamente materia ambiental, un rol o una participación más proactiva. La biodiversidad, la gestión de los residuos urbanos, la posibilidad de que los productores y tanto de bienes como de servicios, y esta fue también una propuesta de campaña de Alfredo que se tiene que materializar ahora en acciones concretas, puedan certificar que cumplen. No, creo que si vamos a hablar con los privados nos llevamos la grata sorpresa de que muchos de los privados ya están en ese tren de reconvertir sus procesos de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, porque los mercados mundiales demandan esto. Entonces acompañarlos desde el Estado y que eso vaya creciendo para poder tener una marca de Mendoza sustentable, que es lo que también nos va a abrir puertas en el mundo. Eso es bueno, se vende, tiene un precio, tiene mercado, lo que es por ejemplo todos los productos orgánicos, eso ya es una cosa. Pregunto, también se lo voy a preguntar a Natalio Mema, la motosierra va a terminar con los subsidios, ¿cómo nos va a impactar a nosotros en el área que te toca gestionar? Bueno, a ver, hablábamos algo recién respecto de los subsidios económicos y esta reducción que está anunciando el Presidente. La gran distorsión que hoy están sosteniendo los subsidios económicos a través del Tesoro Nacional está en los precios de la energía. En la provincia de Mendoza, el segmento sobre el que se tiene competencia, que es el segmento de la distribución local, está compasado y no hay grandes distorsiones, pero aguas arriba en ese precio de la energía, cuando hablamos del precio de los combustibles, desde el precio de la energía, que la compañía eléctrica, la compañía administradora del mercado eléctrico, Camesa, interviene y le vende a cada uno de esos distribuidores que después nos da la energía a nuestros hogares, es la que tiene las grandes distorsiones de mercado y de precios. Y la generación también, porque acá tenemos generación, transporte mayorista y la distribución. Aquí Edemsa la distribución, o la cooperativa eléctrica de Ode Cruz y otras cooperativas que hacen ese servicio de distribución. En el último tramo, eso está compasado, decía. El problema es antes. Claro, el problema son los precios de la producción y del transporte en menor medida, pero de la producción. Entonces, si esos subsidios se quitan desde Nación, el impacto va a venir, pero por una consecuencia necesaria de que ese precio de la energía que estaba intervenido, que estaba subsidiado, va a pasar a ir corrigiéndose. Tengamos en cuenta también que en el 2019, cuando terminó el gobierno del anterior presidente Macri, los usuarios de energía remuneraban el costo de esa energía en un entre 93 y 95%. Todo ese camino, durante estos cuatro años, se desandó, y hoy estamos entre un 25 y un 30%. Entonces, esa distorsión de la que hablamos, de los precios en el mercado eléctrico madurista, es la que, bueno, genera que ese déficit que dice el presidente Millet, que va a corregir, reduciendo subsidios, reduciendo... Lo único que esperemos es que sea progresivo, digo, porque va a impactar directamente en el precio de la factura del uso. Claro, claro. Vos dijiste shock, Karina, en el comienzo. Claro, shock, directamente. Es eso, pero es lo que dijo también Millet. Todavía, todavía... ¿Cómo ves el desarrollo de otras energías limpias, no sé cómo? ¿Puede ser la solar? Creo que hay un emprendimiento en el este que, si no me equivoco, es de la familia Tassarol, y San Rafaelina, justamente, que tienen ahí en el este un emprendimiento solar también, ¿no? De energía solar a futuro. ¿Cómo ves Mendoza ahí? Ese es otro de los grandes desafíos de esta cartera, la transición energética, y por eso también tenemos que hablar de energía, porque no hay posibilidad de transición energética sin minería, no hay posibilidad de transición energética sin minería, porque esta energía solar, como vos decís... Los paneles también necesitan minería. No, pero más allá de eso, la energía solar, de la que estás hablando, la energía eólica, son, por su condición, energías intermitentes, es decir, que no tienen las condiciones de seguridad y continuidad. Por lo tanto, para que esas energías sean la matriz futura a la que queremos ir, necesitamos almacenarlas. Para almacenarlas necesitamos sí o sí baterías, y esas baterías necesitan litio y necesitan cobre, sobre todo cobre, que es el conductor. Nosotros tenemos ese cobre, tenemos que explotar ese cobre para poder generar esa transición energética, porque si no, es imposible que podamos ir independizándonos de la térmica, que es la de hidrocarburos y fósiles. Para cerrar, Jimena, bueno, tenés mucha cancha también como legisladora, fuiste varios años diputada nacional, mendocina, ¿cómo ves a mi ley ahí, en el Congreso, que es el gran desafío que estábamos analizando en el bloque anterior? Bueno, ahí he escuchado algo de lo que decían en el bloque anterior, el tema de estos proyectos ómnibus que van a plantear, que se esperan para esta próxima semana, necesariamente requieren las mayorías para la aprobación. Es una cuestión de reglamento y constitucional, tienen que generarse esos consensos, porque por más buena voluntad que ha dado, es imposible que se aprueben legal y legítimamente. Creo que, por lo menos por parte de Juntos por el Cambio, al final ha expresado no tan solo los bloques, sino los gobernadores de Juntos por el Cambio, hay cambios estructurales en los que, en principio, hay acuerdo y hay consenso de que son necesarios y tienen que darse. Luego veremos cuál, con mucha responsabilidad y con mucho estudio, cuáles son específicamente los que, en los proyectos que manden... Esos van a ser apoyos por convicción, y después va a haber otros apoyos por necesidad. Por ejemplo, Axel Kicillof tiene que pagar sueldos y a Inaldos, y no tiene plata. Y tiene 70 diputados y 13 no. Y allí van a negociar. Bueno, Jimena, qué gusto. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación y por esta charla. Pero, por supuesto, hay charlas que vamos a tener que dar en estos próximos cuatro años, y me encanta y les agradezco muchísimo que me brinden este espacio.